A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Vamos a continuar con el programa del día de hoy. Quiero hablar de comida. Hace tiempo que no hablamos de comida aquí en el programa. Y una de las comidas, diría yo, uno de los alimentos más especiales del dominicano, sea pobre o sea rico, es el chocolate. Somaly, ¿cómo preparas tú tu chocolate? A mí me encanta con leche. ¿Te gusta con leche? Sí, chocolate con leche. ¿Leche espesa o leche semiaguá? Eso depende. ¿Sin grasa o con grasa? Depende. Todo lo mismo depende. ¿De qué? ¿Cómo yo me siento en el momento? Si yo me da por que sea espeso, pues lo doy más ligero también. Lo que pasa es que hay diferentes tonalidades del chocolate. A ver, chocolatea. Nosotros tenemos el chocolate de agua. Ese me gusta en la mañana. Exactamente, pero ese pega como con pan de agua. Sí, exacto, la mañanita. ¿Con pan soba o no pega? No. Nosotros tenemos el chocolate que es un poquito más aguadito, más qué sé yo qué, ¿verdad que sí? Y hay un chocolate que es como espeso, ¿me entiendes? Que se usa una leche un poquito más fuerte para ese chocolate. Y está el chocolate que se hace con avena. Es de duro. Es también mención especial el chocolate con avena. Entonces, el chocolate con avena, tú lo puedes preparar una avena con chocolate, que es una avena un poquito más espesa. ¿Cómo así? No. Claro. La avena que tú le metes los pedacitos del pan para comértela. Ay, sí, muy buena. Exacto. Está bien, pero chocolate con avena es para hacerlo más espeso, ¿no? No, lo que pasa es que la avena con chocolate no es igual que el chocolate con avena. El chocolate con avena es un chocolate que te lo sirve en una taza y al fondo del chocolate tú te encuentras los pedacitos de avena. La proporción de avena es menor. Exactamente. Si avena con chocolate, es más avena que chocolate. Usted lo resumió exactamente cómo va. Y ni siquiera espesa mucho con la avena. Con la maicena sí. Con la maicena lo he visto. Ahí espesa un poquito más. Mi hermano, mire, yo le voy a decir a usted la realidad. El chocolate que se prepara porque, obviamente, la calidad de los ingredientes, como en todas las comidas, tiene un impacto. Pero, mi hermano, el chocolate hecho en leche de vaca, con ese chocolate que son las bolas de cacao amarga esa, que tú las rayas para echársela. Mi hermano, con nuez moscada. ¿Tú echas nuez moscada? Sí, con nuez moscada. Hay gente que le echa clavo. Hay gente que le echa clavo dulce. Canela. Que le echa malagueta. Malagueta. La canela sí la lleva. Todos los chocolates llevan canela. ¿Cómo es la forma de la malagueta? La malagueta es la que es redondita. Es la redonda. La que nadie se come. Exacto. La clavo es clavo. Porque, por lo menos, el clavo dulce la gente lo chupa. ¿Y la estrella qué? Ay, a mí me encanta chupar. O sea, esas son especias secas. Ajá, ¿y qué? ¿Eso cómo se llama? Esa estrella, le dicen estrella, realmente. Tengo que buscarme. ¿No es ni? No, no es lo mismo. A mí me encanta chupar la malagueta y la canela. Ahora, cuando el clima está medio frito, especialmente en los campos de la zona norte, que es donde se enfría más, yo te puedo decir a ti que ese chocolate con jengibre, mi hermano, mire. Es el final. Olvídese de eso, que ahí se pararon las aguas. ¡Way! Te voy a decir una vaina. La mayoría de nosotros no sabemos hacer chocolate. Porque depende del chocolate. Hay una marca que todo el mundo consume, ¿verdad? ¿Cómo que depende del chocolate? Oye, lo que pasa. Cuando tú ves las películas gringas, tú notas que el chocolate, chocolate es espeso. Ellos no usan maicena. ¿Me entiendes? Ajá. Ellos hacen un chocolate con leche y ellos le echan, no son tablas de chocolate, venden un chocolate especial, que es para hacer chocolate, de verdad. Verdad, valga la redundancia. Porque hay un chocolate que es una marca muy conocida. Oye, oye. Hay una marca muy conocida de chocolate. Tablas de chocolate. Ajá. Ese chocolate, si tú lo notas, es polvoriento. Es como polvo. ¿Tú lo has notado o no? No. ¿Tú no lo has notado? La cocoa. Lo que pasa es que la cocoa. Exacto. Ah, pero que el que viene en tableta no es polvoriento. Es como polvoriento. Si tú lo mangas, es como que tú sientes que es un polvo comprimido. Ok. Hay unas tablas de chocolate que es chocolate puro, que cuando tú lo muebles, tú notas que con un chocolate de eso hay el chiván y mero. Ajá, ajá. Entonces, depende del que tú utilices, por ejemplo, como él dice, de que la cocoa. Yo lo que hago es que yo preparo, por ejemplo, he hecho mi tabla de chocolate, entonces le echo como 300 cucharadas de cocoa para que quede un chocolate negro. Lo que pasa es que... Y súper espeso con leche. Para darte un paréntesis rápidamente, mira. Lo busqué aquí rápido. La diferencia entre el chocolate y la cocoa radica en su origen. El cacao es natural, que son la bola esa amarga que venden en los mercados y en los campos, que así es que lo consumen todavía. La cocoa es un subproducto obtenido del cacao de carácter industrial. El chocolate es uno de los productos que se pueden obtener a partir del cacao y la cocoa. ¿Qué pasa? El chocolate ese que nosotros no tomamos, ¿verdad? No, Joan, está hoy por ahí. Tú no puedes hacer tanto con cocoa, pero te voy a decir algo, Joan. Ajá. Esa leche que tú compras en cartón, por lo general, no quiero cerrarme a marcas, obviamente, porque no nos conviene. A mí me encantan esas leches. Sí, no son malas, pero lamentablemente tú no puedes comparar la calidad de esa leche que si tú te vas a los Nutrition Facts o valores de nutrición de esa leche, que tienen un porcentaje de leche tal y un porcentaje de agua tal, tal. ¿Y cuál es el porcentaje de leche que necesito para este chocolate? Mi amor, tú... Sí, mira, mi hermana, yo le voy a decir la realidad. El mejor chocolate que usted puede cocinar... No, tú no entendiste, Erika. Sí, tú entendiste. Mierda, de verdad, me perdí. Sí, el chocolate, la cantidad de leche que tú necesitas, O'Malley, depende... Para este chocolate. Ajá. Sí, no, depende del tamaño de tus proporciones. Ah, ok. Para responder a tu pregunta, pero el mejor chocolate que usted puede preparar, mi hermana, es un chocolate con leche de vaca. Sí, pero yo no voy a conseguir... Buenísimo, de verdad, buenísimo. Yo no voy a conseguir leche de vaca donde sea. Mientras tanto, podemos utilizar la cocoa con el chocolate. Lo que está a disposición, lo más fácil. O sea, claro, es... Ok, cosa que tú puedes obtener, tú te puedes comprar la tabla de chocolate esa de la marca famosa de aquí. No, 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 la otra marca, la que es roja. Ok. O sea, ¿cuál es? Sí, ya sabemos. Ok. Esa viene más chocolatosa. Es un poquito, un poquito, un poquito y más. Y es como más marquita. Sigue siendo, o sea, sigue siendo producto... Casi, pero... Eh... Eh, bueno, no. Yo noté la diferencia porque yo no era muy asiduosa, mal que un día yo compré... Ah, no había dado, te dije, déjame comprar esta. Está bien. Y noté la diferencia. Yo te voy a dar un truco, sencillo, para que tú lo pruebes y tú me dices qué tal te sabe. Cambia la leche esa de cartón normal, ¿verdad que sí? Ajá. Y utiliza leche evaporada. Ay, caca, obviamente cambia. Yo nunca lo he hecho. Muchísimo cambia. Nunca en la vida. Pero adivina por qué. Leche evaporada. O la mezcla de ambas. Mira, yo diría que utiliza solamente leche evaporada. Utiliza solamente leche evaporada. Y ahí tú vas a tener algo un poquitico, un poquititico más cercano al original que es el cacao con la leche original que es la que sale de la vaca. ¿Cómo prepara tu chocolate? ¿Qué es lo que, mané? Estamos bien. Mira, vamos por partes. Eric, no puedo usar solamente leche evaporada. Es demasiada carga de grasa. Bueno. Es complicado eso. Pero la leche evaporada se usa una medida de lata y dos medidas de agua. Entonces, cambia esas dos medidas de agua por leche de cartón. Exacto. Que es casi agua, pero cambia la por leche de cartón. De la entera, de la que viene en el cartón. Oye, las tres rojas que hay, las tres son buenas, los cartones. Como dice Joan, el chocolate de la marca roja es mejor que el chocolate de la otra marca. Es verdad. Pero para tú hacer chocolate, Joan, oye, cógete este truco. Te voy a dar mi receta. Dame el truco. Y, oye, tú, como te dije, una lata de leche evaporada y de esa misma medida de leche, dos latas de leche entera. No importa la cantidad que tú vayas a hacer, pero esta medida. Ok. Tú el chocolate de la marca roja, pero no las tablas, el que viene en polvo. Sí, yo sé, yo sé cuál es. Y tú lo pones a la densidad y el color que te guste. No te pase mucho porque, como sea, hay mucho polvo de chocolate. Sí, 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 sí. Si te gustan las especias, le tira canela. Me gusta más la canela. Malagueta, nada más tírale tres bolitas a una olla. ¿Por qué? Porque la malagueta, sí, la malagueta es prima de la pimienta. Sí, sí. En realidad se usa para hacer comida salada. Claro. Y a la dulce, tú nada más tiras tres o cuatro bolitas. No es de viaje de malagueta. Sí, es que a Somalia le gusta chuparla. Ah, bueno, eso está muy bien porque son bolitas. A ella le gusta chuparla. Y tú tienes razón, es anís de estrella, que se llama, no estrella solo. Míralo ahí, gracias. Ah, sí, anís de estrella. Aprendiste eso, Maylia, anís de estrella. Yo mismo lo conozco. ¿Cómo preparas tú tu chocolate? Yo no sé por qué el dominicano prepara el chocolate con agua. Eso es lo que yo nunca he entendido. Obviamente sé que mi padre me enseñó. ¿Por qué sabe bueno con agua? No, no creo que sabe bueno con agua. No te escucha. Sabe buenísimo. Pégate de mí. A mí me gusta el chocolate con agua, pues no tolero la leche. El chocolate no te gusta la leche. No, no me gusta la leche. ¿Tú eres intolerante? ¿Es verdad? ¿Real, real? Pues tú no comes queso. Real, real. Pero, o sea, como queso y yo directo para el baño que voy. Ah, no sabía. Buenas. Espérate, dame otra llamada. Dime. Hola. Hola, cuéntame. Chocolate, amigual. Bueno, el chocolate y yo somos fieles amigos porque eso nos recuerda mucho mi infancia, entonces eso está muy presente en mi vida y yo básicamente desayuno esto todos los días. El diablo. Pues soy una persona que cuando despierta, lo primero que hace es desayunar, entonces a mí me da mucha hambre y trato de hacerlo lo más eficiente posible. Entonces, cuando es con leche, yo lo que hago es que pongo en una taza, lo pongo en un microondas, un minuto y medio, le echo cocoa, como tres cucharadas y le pongo un poco de sal, porque como ya la cocoa tiene azúcar, entonces se lo pongo un poquito de sal. Los días esmerón más, entonces se lo pongo un poquito de jengibre en polvo y canela en polvo. Muy bien. Ah, ya. Ya. Dura. Entonces, cuando es con agua, yo los hago los fines de semana y los fines de semana, entonces ya con agua, mi papá me enseñó a mí que las talas de chocolate, primero dejarlas como desbaratar con un poquito de agua y canela, porque si no hace con mucha agua es más difícil que se deshaga. Sí, sí. Y ya después cuando se deshace, que se hace básicamente un syrup de chocolate, entonces ya se le echa el agua que se la vayan a poner y los otros ingredientes. Ah, pues gracias por ese tip, mi amor. Chocolateada. 809-531-9650. ¿Cómo preparas tú el chocolate? ¿Te gusta chupar las bolas de malagueta? Dime. Dime, sí. Saludos, buenas. Cuéntame tú. Cuéntame, señor, gente. Dímelo. Bueno, mira, en mi casa se hace chocolate hasta tres veces al día. De verdad, hasta todo el mundo come chocolate, pero mira qué cosa. ¿Qué pasó? Según mami, cuando yo era bebé, de que cuando ella me clava la leche con la chocolina, de que me daba náusea y vómito. Chocolina. Sin embargo, mi hermana, mi papá, mi abuela, todo el mundo se sienta a comer pan con chocolate toda la noche. Para que tú veas. Y yo nada más lo veo de derecha, wey. Así, casi comiendo sellos de chocolate. Pero, pero es nada, ni hay una chocolate malteada, chocolate, ni que wey, nada de esa vaina, nada. ¿Cómo eres feliz? No puedo comer nada de eso, porque, porque me da náusea. ¿Y tu felicidad de dónde viene? Yo no sé de dónde viene, porque tampoco el café. Qué demonio, mijo, pero es que, y que todo se vive en la tierra. Por mami también, por mami también, de que, de que cuando ella estaba preñada de mí, y que se le dieron un, con una vaina en un café, que por poquito pierde la barriga, y que si yo qué, y ya, y ya nadie toma café en mi casa tampoco. Ah, bueno, pues ya, gracias. Tú sabes que, este, eh, olvidé lo que iba a decir, en verdad, porque me puse a pensar en algo de la película. Hoy en día, yo creo que la principal limitación que tenemos con los chocolates, que nosotros recordamos en nuestra niñez. Ridícula. Y si nos vamos al tema, también podemos hablar hasta de la técnica de preparación de los mismos. Si ustedes quieren. Sí, claro. Nada más es si ustedes quieren, eh. Chocolate, chocolate. Dime chocolate. Dale, chocolate. No, que soy prieto. Mi madre tenía un perro que se llamaba Chocolate. La vuelta es que, obviamente, las técnicas de preparación, porque todo a la leña sabe mejor. Sí, claro, claro. ¿Puedo confirmar? Cocinar la leña el fin de semana, mi hermano, y me acordé por qué cocinar la leña el final. No, cuando yo doy leña, muchachos, es el final. Olídese de eso, ¿no? Y dar leña es lo mejor que hay. ¿Y cómo se pasa el fuego en la leña? Toma, ¿te gusta dar leña? Claro. Yo cojo mi leña. Claro. Porque, claro, en el campo. Claro, buenísima. ¿En el campo? Sí, cuando tú estás haciendo arepa, que eso es fuego por arriba y fuego por abajo. Claro, que tú le pones la leña por arriba y después se la pones por abajo también. ¿Te comes la arepa en el campo? Yo me como la arepa. Ella tiene su arepa. ¿Y tú has preparado arepa, Somaly? Yo, claro. ¿Y te han comido la arepa? Sí. ¿Para algo la prepara? ¿Para que se la coma? ¿Para que se la coma? ¿Y te encanta cuando se comen tu arepa, Somaly? Claro, porque tengo buenos reviews. Uy, qué rica la arepa. Es rica tu arepa, Somaly. Ah, sí, ya me acordé. Hablando de arepa. Salado dulce. Hablando de arepa y salado y dulce, también comerse el chocolate con las galleticas estas. La de leche. Ah. Ay, qué vaina más rica. Y que te voy a decir una vaina. Qué vaina más rica. Pero es una bomba. Chacha. Ahora que Somaly lo menciona, señor. Y con mantequilla, wow. El chocolate bueno lleva su chin de sal. Sí, sí, sí. Lleva sal, lleva sal. A mí siempre se me olvida, pero me la... La lleva. La verdad. Lleva su chin de sal. Vamos a hacer chocolate con la arepa. Entonces, no espere usted obtener un chocolate igual tanto de la cocoa como del chocolate de verdad. No lo espere. Es decir, cocoa. Porque lamentablemente tú le puedes echar el pote de cocoa entero. Ajá. Y no hay forma de obtener el mismo producto porque lamentablemente la cocoa, como lo mencioné anteriormente, la cocoa viene siendo una derivación subproducto del chocolate original. Le echa más cocoa. Claro que sí. A un chorrito de leche. Por eso es que hay tigre que le dice que le gustan naturales. Hecha y natural. Pues nada, gracias a todos los que llamaron y nos contaron la historia del chocolate. Venimos con más luego de la pausa aquí en Cultura Radio por Rismo 96. No te muevas. Calentando tus noches. 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 Gracias por ver el video.